esto es real, esto ha pasado hoy vídeo dedicado a los pistolitas Jace Gunn ha hablado ¿se puede ser más gilipollas? o sea, ¿a este hombre ¿dónde le queda la humildad? Superman es el verdadero comienzo de todo es una epopeya descomunal oye, ¿alguna vez habéis escuchado algún director hablar así de su propia película, tío? un productor dice no, mira, esta película es muy buena el público va a ver cosas interesantes o verán cosas épicas, ¿no? pero este, claro, como es el productor guionista y director yo no escucho nunca o sea, no sabría decirte si Orson Welles en su época o Ridley Scott ahí fumando cuando promocionaba Napoleón que también estaba muy subidito pero esto el ego es de locos, tío es una epopeya descomunal y están los pistolitas dándole la en la razón yo cuando veo este tipo de declaraciones digo esto huele a promo esto huele a promo o sea, como siempre digo ¿qué va a decir un actor o un director en la promo? pues que la película está genial que os vais a divertir mucho que vais a ver cosas interesantes pero hermano este cabrón no está en la promo ¿o sí? yo creo que ya ha empezado la promo así en plan tan tonto por eso lo de lo de publicar en cines y eso el documental de Christopher Reeve ¿verdad? todo eso forma parte de la promo pues yo creo que hostia a ver si hacéis clips de los vídeos para que se queden en el canal podéis hacer los clips que serán muy interesantes pero esto esto lo vamos a recordar esto lo vamos a recordar cuando la película sea un fracaso es una epopeya descomunal ni siquiera Kevin Feige habla así de sus películas de los vengadores y él sí que podría hablarlo quiero decir después de Infinity War y Endgame si Kevin Feige dijese algo así que él no lo diría él por su personalidad no lo diría pero que podría podría o no si ahora llega Kevin Feige diciendo que Avengers Dues Day va a ser la puta polla ¿alguien le criticaría? o si dijera no Avengers Secret World va a ser lo más bestia que se ha visto en el cine en cuanto a superhéroes ¿alguien dudaría de ello? que no lo va a decir porque es un tipo muy comedido muy de pensar lo que sale de su boca pero si lo dijera y no porque yo sea fan o no de Kevin Feige que lo soy aunque le he criticado mucho algunas cagadas ¿vale? pero realmente nadie le podíamos criticarle si dijera Kevin Feige Avengers Secret World me voy a sacar la polla y la pongo sobre la mesa dirá bien bien o no dudaríamos de él después de todo lo que ha hecho y digo si Kevin Feige la cagó dándole parte del poder a Victoria Alonso y Bob Chapek le obligó a hacer los productos walker lo sabemos todo él no sabemos si en privado peleó mucho contra ello pero lo permitió fue el colaborador de los walker ¿vale? quizás le convencieron porque hacía falta más diversos y tal vamos a diversificar los productos a ver pero la cagaron la cagaron y aquí lo he criticado mucho ¿vale? no he criticado Sheehold porque no me va a decir walker a mí me gusta me gusta Camalacan pero hay cosas que por concepto no valen y lo sabéis yo no me retracto de lo que digo ni me escondo sabéis como soy ¿vale? pero en conjunto el walkismo se apoderó de Marvel por tres años llegó Bob Iger y prometió limpiar Marvel y lo está haciendo pero como siempre digo algún que otro producto que ya está terminado ¿verdad? ágata de los cojones hay que publicarla porque está terminada o sea ok no somos Warner borrando películas buenas como Bad Girl o Adme contra el coyote no no aquí está hecho venga lo publicamos y ya está a tomar viento y yo creo que Agatha va a ser un bonito recuerdo de que se acabó todo yo creo que vamos a celebrar que Agatha es el final del walkismo ¿por qué? porque Iron Heard el trailer no me pareció tan walker o sea una chica negra en una historia de ladrones muy walker no parece ¿no? de hecho casi parece un cliché ¿no? que la negra sea una ladrona o se junte con ladrones que ya veremos la serie a ver cuánto de walker hay pero el trailer me pareció menos walker de lo que me esperaba así que se nota mucho la tijera al menos en la edición del trailer luego ya veremos la serie a ver qué es pero Agatha y con el actor Joel Oak puta madre el niño ese tío no empezó la serie ya me cae mal colega no es que los cómics son para blancos heteros y tienes a media Marvel que son negros tío casi mira en los años 80 80-90 por lo menos por lo menos la tercera parte de guionistas eran negros tío por lo menos mira no me voy a arriesgar la cuarta parte seguro que eran que eran negros tío y las historias personajes de todos los colores todas etnias tío y como siempre digo mujeres gobernando a los X-Men y a los Vengadores bueno y Alpha Flight qué coño o sea qué coño me estás hablando que no había representación y los compradores de cómics blancos heteros una polla como una olla tío la población negra y latina compraba mucho Marvel y no había discriminación o sea cuántos niños negros y latino descendientes de Estados Unidos se ven reflejados en el Capitán América los niños los niños si sus padres no le envenenan la mente no ven colores tío de piel es como el meme os acordáis bueno joder os acordáis de los memes sobre la sirenita que sale la sirenita negra y la niña es como yo me representa cuántos vídeos salieron de niños niños negros creyéndose Goku niños blancos que se creían el Falcon cosas así los niños no tienen maldad tú coges a un niñito negro lo pones en una hablo de niños de 5 o 6 años lo pones en una escuela de gente blanca y a no ser que los niños blancos sus padres les tengan envenenados el cerebro igual si no han visto un niño negro cerca pues le sorprende lo que la piel le hacen broma pero no lo miran con odio tío el racismo es un mal adquirido por eso el racismo no existe el racismo no existe es algo creado por la sociedad una sociedad de mierda ¿entendéis? pero en fin hablando de Jess Gunn y sus huevadas me parece un absoluto gilipollas hablando de esto a mí es que ya me cae mal Jess Gunn y lo admito os voy a enseñar un vídeo ahora que lo vais a flipar ¿vale? pero bueno seguramente los pistolitas verán esto sí, sí es normal que hable así esta película va a ser una huevada de Superman con cuatro colegas peleando contra tres enemigos ¿eso es una epopeya descomunal? después de productos como Endgame en el mercado ¿te atreves a decir eso? y no porque yo sea pro Marvel o no yo amo más DC que Marvel amo Marvel pero DC para mí es mucho más importante en mi vida gente una persona un productor que acaba de ver Endgame no puede decir que su mierda es una epopeya tal mira aquí hay un imbécil mira aquí hay un imbécil mira yo no entiendo por qué me hacen esto tío mira este imbécil este gilipollas me dice este man me desespera porque no sabe pronunciar y mira lo que pone ¿vale? digo para que lo veáis yo que he vivido en tantos países ¿vale? yo he vivido vivo desde el Perú pero he vivido en 11 países distintos me dice que yo no sé pronunciar inglés y dice Avengers Doomsday yo no digo Doomsday yo siempre digo Doomsday Avengers Doomsday pero este imbécil dice Doomsday yo siempre digo Avengers Doomsday tío la M la M es una M corta si fuese M terminando la palabra se alarga porque en inglés hay que enfatizar la última la última vocal mira hay un problema hablando de la gente que habla español que tendemos a la última vocal como a disimularla e incluso a comernos letras el inglés la última vocal es la importante por eso el imbécil este se cree como no escucha porque él escucha Doctor Doom cuando es la M final la última sílaba hay que alargarla no solo por la W eso no tiene que ver hay que darle potencia a la última vocal Doctor 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 Doom yo lo puse en español Doctor Doom pero si tú hablas inglés la última sílaba de cada palabra es la pronunciante en castellano en español es lo contrario generalmente quitando algún acento o alguna tilde la fuerza va al principio de la palabra pero en inglés es al contrario por eso en inglés sería Doctor Doom y en español hablaríamos Doctor Doom más suave pero este cabrón esta basura dice que yo pronuncio mal cuando hablo en español Avengers Doomsday que en español la M es corta en esa palabra pero en inglés sería Domsday Doms Domsday pero yo la pronuncio en español así que este tipo es un cerdo que no comprende inglés y va a ser bloqueado ¿vale? porque hay que ser muy gilipollas para no conocer el idioma ni siquiera el suyo ¿sabes? ¿vale? mirad mirad como es en inglés ¿vale? sí ¿veis? Doomsday se alarga en español se dice corto tío yo cuando hablo aquí hablo en español es Doomsday Doomsday una M corta en en inglés se alarga y se da potencia en la última sílaba veis Doomsday Day se matiza la última sílaba ¿te das cuenta Erick Flores que eres un total analfabestia tío? eres absolutamente estúpido ¿vale? así que te voy a bloquear y te recomiendo que vayas a estudiar y mirad mirad ¿veis como son clones? ¿veis? ya empiezan a mí ya te digo que yo he vivido hasta en Japón hablando japonés ¿eh? quieren hacer creer que hablo mal pues mira acabo de demostrar acabo de demostrar que hablo correctamente incluso he dado una pequeña clase ¿vale? esto los buenos pistolitas no lo van a entender pues lo dicho para terminar de hablar de esto en español es más suave cuando tú hablas español si tú hablas en inglés tienes que enfatizar y dar potencia a la última sílaba por esto muchas veces cuando viajáis mira ¿nunca os ha pasado esto es muy curioso ¿eh? ¿nunca os ha pasado que estudiáis inglés? un ejemplo y la primera vez no que habléis en vuestro país con un turista o un trabajador o alguien que te encontréis cuando viajáis fuera aunque sepáis inglés tardan en entenderos ¿verdad? les cuesta a los angloparlantes entenderos ¿por qué? porque he dicho lo que he comentado antes que el español tiende a no dar fuerza al final de la sílaba es solamente por eso si practicáis lo que os digo os van a entender perfectamente ¿por qué? porque hay muchas formas de hablar muchas frases hechas que en inglés que se matizan de una manera rápida no sé sería que un poquito a mí cuando me enseñaron era como un poquito como tienes que hablar como si fuese un militar pan 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 hello man o sea dar fuerza al final es decir no hello man como que hello man ¿qué es eso? hello man hello wing ¿qué es eso? parece que estás uniendo el hola hombre hello man con algo que suena como a halloween ¿entendéis? usan la última vocal la fuerza para separar las palabras el español el español es como de hecho fíjate muchas veces en español hablamos demasiado rápido parece que decimos una única palabra para ellos una palabra súper larga hasta que respiramos en cambio el inglés corta cada palabra obviamente si vais a mira si vais a Estados Unidos en Estados Unidos se habla muy parecido al español como muy sucio pero el inglés británico que es el que deberías de estudiar es cortándote por eso hablan como muy como muy repipi ¿sabes? come on you don't understand me hablan como no sé como snob pero es el inglés británico que yo recomiendo estudiar eso luego ya si según vuestras necesidades de uso pues os juntáis más o menos con la gente a ver por ejemplo estudiad inglés británico y si vais a viajar a vivir a Estados Unidos podéis ver la diferencia entre un inglés británico para trabajar y os tenga respeto en el puesto de trabajo comparándolo con el inglés de la calle que es más más informal más sucio igual que el español tú cuando tú vas a trabajar en teoría hablas más correcto ¿no? o sea no hablas igual que hablas con tus amigos de la calle o si bueno si eres un mecánico quizás es un mecánico que hace tuning a lo mejor si hablas en plan ¿qué pasa? buena onda ¿no? entenderme ¿no? generalmente hablas más formal ¿no? esa es la palabra formal pues por eso si queréis aprender bien inglés estudiar el británico que ya el norteamericano quitar alguna que otra palabra es solo por el uso coloquial ¿vale? es cierto que hay cosas que son distintas hay un par de cosillas pero realmente el estadounidense para mí es como inglés coloquial informal y el británico es más formal más correcto ¿vale? es un consejo que os doy de gratis ¿vale? en fin de hecho por eso habéis visto si veis muchas películas norteamericanas hacen como la broma que ellos no entienden a los británicos aunque su acento les que les parece como muy épico ¿por qué? porque suenan como a gente antigua entre comillas ¿vale? como no sé algo así ¿vale? y de ahí vienen las coñas en las películas ¿vale? de hecho habéis visto a Henry Cavill al hablar en británico no tiene nada que ver con las películas tío a mí me encanta el vídeo de wikipedia tío lo de Henry Cavill con wikipedia creo que es la mejor pronunciación tío o sea para que veáis la diferencia ¿vale? wikipedia hablas como wikipedia es brutal a ver y en las películas Henry Cavill no habla así esto es lo que estaban preguntando que oye hemos visto una información en wikipedia y el tipo se sorprende y le sale lo británico le dice wikipedia mirad wikipedia wikipedia es brutal te voy a ponerlo por aquí android altavoces mirad aquí le sale lo lo británico tío wikipedia suena como repipi no sé como como diríais en México fresita o pituco suena como ¿eh? wikipedia 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 es tu source de información o sea cuando se sorprende mirad esto es interesante cuando se sorprende mira las personas cuando nos asustamos o nos cabreamos hablamos nuestra manera materna ¿verdad? y aquí habla en británico el wikipedia y luego le sale lo norteamericano cuando lo explica fijaos mirad como cambia el tono eso es tu fuente de información eso lo habla en norteamericano todo todo corrido pero wikipedia le sale en británico y lo remarca la última vocal así habla el norteamericano es interesantísimo este vídeo brutal de hecho yo siempre he dicho que a mí me encanta viajar llevo viajando los 17 años y me encanta adaptarme a la fonética de cada país y es algo que a mí es un placer es un hobby que tengo por eso me sorprende tanto como algún que otro imbécil trata de hacerme creer que yo hablo mal que yo pronuncio mal cuando me adapto incluso tengo varios varios acentos ingleses según el país a donde voy ¿vale? yo no hablo el mismo inglés en Edimburgo Escocia cuando yo viví allí que es más parecido al español andaluz que cuando viví en Londres en Londres yo hablaba como un británico como un gilipollas tío los escoceses son más de buena onda son más corridos tío coño yo no hablo el mismo español en España según la región yo en España en Madrid no hablo igual que en Andalucía porque si no no se me entiende si he dicho Madrid donde al final ¿vale? que hay mucho español que no la pronuncia yo sí ¿vale? o mira yo he vivido en Santiago de Chile pues weón yo no hablo lo mismo que aquí en Perú yo hablo chilensis aquí en el Perú y se me quedan mirando raro tío ¿por qué Julio? porque yo quitando las bromas si yo iba al mercado central de Santiago para regatear con la gente tenía que soltar el acento chileno tío ¿por qué? porque si hablaba en español me querían clavar malos precios sí cosas de racismo económico igual pasa aquí tío aquí aquí en aquí en el Perú cuando voy a comprar tiro de que soy veneco tiro de que soy venezolano porque me confunden si yo hablase como hablo aquí en los vídeos más español que yo recalco yo mira yo soy canario y yo cuando hablo con vosotros hablo en español neutro para que se me entienda no usos palabras de mi gente ni nada ¿vale? ¿qué ocurre? que si yo hablo así en un mercado peruano me lo clavan tío me lo clavan sí hablo del Perú no es que es normal en muchos países pasa tío tú vas a cualquier país del mundo y al que parece extranjero parece turista tú sabes vamos yo pedir ñapa siendo español que parece que el español es millonario no, no, en serio piensan así tío así hay que adaptarse y a mí me encanta este tema de la forma del habla porque lo veo como un juego un juego de interpretación ¿sabes? nunca mejor dicho pero en fin che boludo ¿no? aguanto el acento argentino a ver lo que se me va a pegar cuando vaya a Argentina ¿eh? a ver si vamos de turismo de vacaciones a final de año tío pero en fin sigamos con el vídeo ¿vale? te salen las cargas peruanas que pausa de hecho Nayli es curioso Nayli se molesta mucho cuando yo hablo peruano porque a ella le están criticando alguna que otra vez porque se le han pegado cosas españolas tío y ella no lo controla yo cuando intento hablar es según la persona también ¿no? pero a ella que está mira ayer fuimos a a comprar zapatos me tenía que comprar unos zapatos para la boda y yo regateando con la chica que era venezolana y ella hablando y le dijo yo no pero si tú pareces española y le sentó como un tiro tío le dijo algo así como tú has vivido mucho en España ¿verdad? porque pareces española y dice Nayli ¿qué? porque hablen y no se dan cuenta tío yo lo controlo hay veces que se me escapan cosas pero yo yo lo controlo ¿vale? principalmente pero ella a ver si tú te juntas con alguien se te pegan palabras esto lo sabéis es normal pero ella dice que no ella dice no no yo no porque soltó el típico joder y aquí bueno en Latinoamérica la palabra más española o lo que más le recuerda a los latinos de España es el joder como tú digas joder se creen que eres español no en serio es como bueno siempre me hacen la broma esta como ¿qué pasa? hostia joder eres español ¿qué pasa? hostia joder dice Natal el coger no coger es el cambio de interpretación de la palabra ¿vale? o sea coger en España es agarrar algo y en Latinoamérica en casi todos los países es agarrarse a alguien ya tú sabes pero el ¿qué pasa? hostia tío joder es como un meme en Latinoamérica tío pero bueno en España no se habla así a ver joder si se dice porque cuando lo dicen es como muy castellano tío ¿qué pasa? hostia joder a mí me suena como a a Castilla-La Mancha quizás Madrid puede ser pero la mayoría de la gente de España no habla así joder sí joder es una palabra muy común ¿vale? joder coño pero hostia tío joder eso a mí me suena muy de España Central tío ¿vale? AuronPlay lo dice mucho pero AuronPlay lo dice como como un meme yo creo tío lo de hostia joder tío cuando se pone así yo creo que hace como el meme tío a ver que no digo que se diga eso en España pero la forma de la que lo dicen aquí los latinos cuando se refieren a un español es muy meme tío que no hay ningún problema que no es nada malo ¿sabes? que divertido y tal ¿no? en fin vamos a otra parte del vídeo que quiero comentar ¿vale? en fin